Bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico. En este vídeo mi aire acondicionado no enfría, mi aire acondicionado portátil y voy a revisar las posibles causas por las cuales no enfría. Lo voy a explicar de una manera sencilla y rápida. Fíjense que este aire portátil tiene una tapa superior. Acá lleva otra tapa que cubre los tornillos pero no está en el momento. Inicialmente vamos a sacar este par de tornillos para revisar las partes eléctricas que se encuentran detrás de esta tapa, quito este par de tornillos, empujo la tapa hacia atrás y la levanto. Es importante para revisar la parte eléctrica quitar esta tapa, por lo tanto debemos quitar este par de tornillos. Una vez que quite este par de tornillos, como la tapa está enganchada de este lado y por esta esquina, preferiblemente voy a aflojar la tapa de atrás. Ya en la parte superior le quitamos los tornillos entonces le voy a quitar los tornillos acá abajo. Debo quitar esta tapa que está acá simplemente a presión, empujo con el destornillador de paleta, y listo. Acá se pueden ver los dos tornillos que sujetan la tapa trasera. Ahora la tapa de atrás está enganchada con la tapa lateral. Lo único que debemos hacer es levantar un poco esta tapa para desengancharla y ya queda suelta. Luego esta tapa tiene unos ganchos con la tapa delantera, empujo y ya puedo ver la parte eléctrica. Vamos a ver por qué entonces el compresor que está ahí no prende. Lo primero es hacer una inspección eléctrica, una inspección para ver si los cables del compresor están quemados. Entonces voy acá a separar todos los cables para identificar los cables del compresor. Miren amigos, nuestro compresor tiene tres cables, uno rojo, uno azul y uno blanco. El azul y el rojo van al capacitor que está allí y el blanco va al relé de la tarjeta. Vamos a medir la bobina del compresor y también vamos a medir el capacitor y el protector térmico. Para medir las bobinas del compresor debemos desconectar los cables. Vamos a desconectar acá el azul y el rojo del capacitor. Vamos a soltarlos igual el cable blanco del relé. Voy a medir la bobina del compresor. Con las puntas del multímetro entre el cable rojo y el azul, como lo pueden ver, me está dando 2.5 ohmios en el multímetro. Tengo seleccionada la escala de ohmiaje. Ahora voy a cambiar este rojo y lo voy a colocar en el blanco. Entre azul y blanco me marca 1 ohmio y entre rojo y blanco me marca 1.6 ohmios. La suma de esas dos bobinas me da 2.6 ohmios, que era la bobina de arranque más la bobina de marcha que la estaba midiendo acá entre azul y rojo. Por ahora las bobinas están marcando, me indica que están buenas, no están en circuito abierto. Voy a medir el capacitor. Voy a desconectar este cable que está aquí y voy a quitar esta pestaña para sacar el capacitor para poder ver cuánto mide y comparar con el multímetro. Para medir el capacitor, coloco el multímetro en la escala de microfaradio y las puntas de prueba las coloco en los terminales del capacitor. Me da 56 microfaradio y vamos a ver la etiqueta que me dice acá 55 microfaradio, por lo tanto está en el más 5%, lo que quiere decir que el capacitor tiene su carga completa y aparentemente se ve en buen estado. En el caso de que esté abombada la tapa de abajo o esté abombada la tapa de arriba, entonces posiblemente está dañado, pero acá se ve en buen estado. Este aire acondicionado tiene el compresor bueno, está funcionando, solo lo estoy haciendo a manera de prueba. Fíjense que no voy a medir acá el protector térmico porque la bobina me dio continuidad, todas las bobinas, el cable del común me dio continuidad. Lo que quiere decir que el protector térmico está en cortocircuito, o sea, está permitiendo que pase la corriente. Si una de estas bobinas me hubiese dado circuito abierto, entonces sí me tocaba quitar esta tapa y mirar si el protector térmico estaba quemado, estaba en circuito abierto. Otra cosa que puede suceder es que la tarjeta electrónica esté defectuosa y no permita el paso del voltaje de los 115 que van a estar acá en este terminal del relé. Que cuando se active este relé para prender el compresor, si no pasa el voltaje a este terminal, entonces tampoco va a prender el compresor. Habría que hacer esa prueba, colocar a funcionar la tarjeta electrónica y esperar el tiempo de los 3 minutos para verificar que la señal de los 115 voltios pase de este terminal a este otro terminal del relé cuando se active la bobina de mando de 12 voltios continuos de la parte de control de la tarjeta electrónica. También en el caso de que el compresor prenda pero después se apague por calentamiento, habría que verificar si el motor de la turbina que saca el aire caliente del radiador del condensador está funcionando correctamente, si está girando a las revoluciones adecuadas y si el sistema de refrigeración del condensador está funcionando bien recuerden que también hay otro motor para este aire acondicionado portátil que mueve el agua de la condensación del evaporador para refrigerar el condensador. Si este condensador acumula más calor del calor de fábrica, entonces ese calor adicional se va a ir al compresor y se va a aumentar el amperaje paulatinamente hasta que el protector térmico mande apagar el compresor por calentamiento, entonces si el compresor prende como les dije pero apaga a los pocos minutos también habría que ver el ducto, el ducto que saca por acá por donde sale el aire caliente, si le colocan el ducto que no corresponde con este aire acondicionado portátil fíjense que la medida del diámetro de la salida de aire caliente es de 4 pulgadas y yo le hago una reducción a 3 pulgadas posiblemente todo el calor que produce el radiador del condensador no salga a la misma velocidad por acá por el ducto hacia la ventana y entonces ese calor se acumula en el compresor y el compresor se dispare entonces son varias causas por las cuales su aire acondicionado portátil no le va a dar el rendimiento que usted desea hasta luego